Darth Maul iba a estar en Kenobi, pero fue eliminado. Ese es el titular de hoy, esa es la noticia, vamos a comentarla. Os voy a comentar todos los matices, cómo es esto, de dónde sale esto, por qué fue Darth Maul eliminado, os lo cuento en este vídeo. Hola, aquí estamos en un nuevo vídeo en el cual, ya sabéis de lo que vamos a hablar, no hace falta más introducción porque os lo acabo de contar. Y bueno, hoy tenía planeado personalmente subir un vídeo sobre los inquisidores y contaros un poco qué son y quiénes son los inquisidores y qué hacen en Kenobi. Sin embargo, después de toda esta noticia, creo que es más interesante comentar la salida del personaje de Darth Maul, de la historia principal de Kenobi y en qué se ha convertido ahora. Así que vamos a comentar esta noticia, pero también os digo que si no queréis perderos ese vídeo que probablemente subiré el día de mañana, os recomiendo suscribiros. Ahora sí, dicho eso, empecemos con la noticia. Darth Maul ha sido eliminado de Kenobi. Pues bueno, hace apenas una hora más o menos nos lo informaba The Hollywood Reporter con una noticia que nos contaba que habían cortado las escenas de Darth Maul en la serie. Esto no es del todo así y vamos a ver toda la historia. Y ojo, con esto hay que tener en cuenta que no es la primera vez que cortan a Darth Maul en Star Wars. Perdón, el chiste era necesario, lo siento. Pero para eso debemos saber cómo ha sido el proceso creativo de la serie de Obi-Wan Kenobi. Y es que desde hace más de seis años están intentando sacar este proyecto adelante. Ya sabéis que hubo una época en Lucasfilm que no solo quería hacer las películas de la trilogía de secuelas, sino que también estaba haciendo spin-offs en películas como pueden ser Rogue One y Solo. Sin embargo, después del fracaso de Solo, se intentó cambiar un poco cómo estaban haciéndose las cosas. Una de estas películas de spin-off iba a ser la de Obi-Wan. Y se iba a centrar precisamente en Obi-Wan, en Tatooine, protegiendo a Luke Skywalker de amenazas como eran Darth Maul, siendo el antagonista principal de esta historia. Sin embargo, después de todo este cambio con las nuevas series Disney Plus y toda la pesca, lo que pasó es que este proyecto con Darth Maul y Obi-Wan se reconvirtió a una serie. Una serie en live-action que iba a explorar esta misma historia, pero en seis capítulos. Es decir, Obi-Wan protegiendo a Luke Skywalker de Darth Maul. Sin embargo, esta historia de nuevo pasó por reescrituras. Y es que una vez ya empezaba a tener más forma el guión con el antagonista siendo Darth Maul, Dave Filoni y Jon Favreau lo leyeron y no les acababa de gustar. De hecho, también decían que era demasiado parecido a The Mandalorian. Es decir, The Mandalorian es el mandaloriano Din Djarin protegiendo a Baby Yoda de las amenazas que pueden ir llegando. Y Obi-Wan iba a ser Obi-Wan protegiendo a Luke Skywalker de las amenazas que podían ir llegando. Entonces, esta trama se parecía demasiado y no era tan ambiciosa como ellos querían. Por lo que mientras ellos estaban haciendo la temporada 2 de Mandalorian, ordenaron el cambio y descartaron totalmente la idea de Darth Maul. También cabe resaltar que en esta historia en la que estaba Darth Maul no entraba por ninguna parte Darth Vader en el guión. Es decir, si hubiésemos tenido esa historia, no tendríamos ahora mismo a Darth Vader en la serie de B-Wan. Simplemente lo digo para que tengáis conciencia de que el cambio realmente ha sido más positivo que otra cosa. Además, en estos tiempos la cosa estaba muy movidita. Más que nada porque el actor de Darth Maul la estaba liando, digamos, un poquito en redes sociales. Entonces, nos cuentan en el artículo que en esa época había empezado ya la preproducción de Obi-Wan. Que es básicamente, pues, no solo guiones y bocetos, sino también pruebas de cámara y todo este tipo de cosas. Como el entrenamiento a los dobles de acción y estas cosas que se hacen antes de que empiece la producción real. Que es el rodaje en sí. Entonces, en esta preproducción se rodó a Ray Park como Darth Maul. Él estuvo en el set y estuvo rodando alguna que otra cosa. Sin embargo, nada de esto va a aparecer en la serie. Más que nada por lo que os estaba contando de las reescrituras de guión. Y también creo que influyó un poquito todo el tema de la polémica con Ray Park. Aunque creo personalmente que no fue el factor más influyente. Más que nada porque si quieres traer a Darth Maul y quieres que sea tu villano principal y el actor ha tenido cierta polémica por lo que lo quieres cambiar. Justamente el caso de Darth Maul es sencillo. Puedes poner a otro actor con el mismo maquillaje y tampoco es que se vaya a notar muchísimo. También teniendo en cuenta que Ray Park desde la amenaza fantasma hasta ahora también ha tenido su cambio. Entonces tampoco sería tan grave. Sin embargo, el factor más influyente era este. Que la historia era demasiado parecida y no era lo suficientemente ambiciosa. Por lo que con el cambio de guión, Dave Filoni presentó la idea a Lucasfilm de que la serie se centrase con el antagonista de Darth Vader. Es decir, cogieron y dijeron, esto es demasiado poco. Queremos que Darth Vader sea el villano de la serie y proponemos que Deborah Chow, la que es la directora ahora mismo de la serie, sea quien esté a cargo del proyecto y que sea más ambicioso. Además, creo que tiene mucho más sentido. Más que nada porque Obi-Wan sí tiene cierto punto mucho antagónico con Darth Maul. Pero no me lo puedes comparar eso con la relación que tiene con Darth Vader. Estamos hablando de que Anakin era como su hermano. Entonces, esta decisión se tomó básicamente para eso, para dar mayor profundidad a la serie, que fuese más diferente y que tuviese más potencia a nivel de historia en Star Wars y con el personaje. Porque se podían explorar cosas mucho más interesantes como la propia salud mental del propio Obi-Wan. Entonces, todo este tipo de cosas hicieron y llevaron a que la serie pasase de tener a Darth Maul en el proyecto a no tenerlo. Además, otra de las cosas que me hace pensar que sea mejor la historia de ahora, es que aparte de todo lo que os he comentado de la relación con Obi-Wan y Vader, realmente es complicado lo de Darth Maul porque eso ya está contado en Rivals. Ya tenemos un enfrentamiento. Sí que es verdad que en Star Wars son expertos en meterte más cosas dentro de la historia y seguro que podría llegar a quedar bien. Sin embargo, creo que ahora mismo está bien como está y no dudo que algún día a lo mejor se vuelven a enfrentar, incluso en live-action. No dudo que veamos más a Maul. Yo creo que sí, le volveremos a ver tanto en animado como en live-action. De hecho, se rumorea que vamos a ver una serie suya en animación por todo el tema que pasó con el actor, que no quieren traerle de vuelta de momento y todo esto. Pero bueno, cuando se arregle, yo estoy seguro de que le vamos a ver en live-action. Solo es cuestión de tiempo. Y esto no creo el cambio que sea sobre todo influido por lo de Ray Park, sino más por temas de historia. Quiero saber qué pensáis sobre esto y aparte quiero comentar una noticia también de la serie de Obi-Wan antes de que os vayáis. Así que, bueno, os recomiendo quedaros hasta el final del vídeo, como siempre, y que si no estáis suscritos, os lo recuerdo, os suscribáis y le deis un buen like porque al algoritmo le encantan los likes. Al algoritmo dice, eh, me encanta, voy a promocionar tu vídeo. Entonces, se agradecería. Pero bueno, dicho esto, vamos con la noticia de Obi-Wan, dejando aparte un poco esto de lo de Mowl, y es que nos han confirmado ya quién es el actor que interpreta a Luke Skywalker en la serie de Obi-Wan. Este sería Gran Feli, un actor niño que, bueno, da el pego, simplemente. No lo he visto, sinceramente, en ninguna otra serie. No creo que tenga un papel muy importante en Obi-Wan y creo que sus escenas van a ser contadas, pero sin duda alguna, joyas también. Entonces, pues bueno, da el pego, es rubio, ok, está bien. Tampoco nos volvemos locos, ¿no? Ya lo hemos visto en el tráiler y yo creo que en el tráiler incluso mola más. Entonces, pues bueno, quiero saber que me dejáis en comentarios de esta noticia, si os gusta, si no os gusta, si preferís a Darth Vader o preferís a Darth Maul. ¿Creéis que lo volveremos a ver en live action? ¿Creéis que volveremos a ver un enfrentamiento entre Darth Maul y Kenobi? Y quiero que me lo dejéis por ahí, por comentarios. Ahora sí, gente, os quiero mucho. Gracias por ver este vídeo. Recordad, mañana vídeo de los inquisidores y si no te lo quieres perder, tienes por aquí para suscribirte y no perderte nada del próximo contenido del canal, como siempre, y tienes por aquí un vídeo que seguramente te interesará. Y no tengo mucho más que decir. Os quiero mucho. Gracias por estar ahí. De verdad, un besazo y un abrazo. Y que la fuerza os acompaña. ¡Gracias!